¿Me conocen? Posiblemente no. Bueno, déjenme presentarme. Soy Julio Sánchez. Quiero ser diputado en el Congreso local, el Congreso de Sonora. Las razones son muchas. El desempleo, la violencia, la inequidad de las leyes, el cochinero que han hecho los gobiernos, especialmente ese que tenemos atrás. Seis años de fracaso, seis años de narcotráfico, seis años de violencia, seis años de desempleo. Podemos acabarlos. Vamos a acabarlos. Este 5 de julio te invito a que reflexiones tu voto. Y te invito a que hagas la diferencia. Tú puedes hacerlo. Hay que sacar a estas ratas asquerosas del palacio. Pero hay que hacerlo ya.